Bueno, sí, contenta y emocionada por haber quedado cuarta, pero... La noto un poco triste. Sí, porque... No sé, uno siempre sueña con un poquito más, porque no se cumple, pero... No, hay que aceptar lo que Dios nos da. Ah, bueno, sí, hace rato ya me había retirado, me había dicho que ya no daba nada, no daba más. Yo creo que le he demostrado que todavía tengo fuerza. Yo sé que tengo 36 años, pero cuando uno tiene las ganas y la voluntad de hacer las cosas, cuando te gustan las cosas, yo creo que uno da lo menos de uno. Me siento como que le debo todavía algo, porque mi sueño era una medalla olímpica, era la única que me faltaba y esta era la última oportunidad que tenía, pero... Gracias a Dios quedamos cuartos, que tampoco es malo. Pero eso dicen que... Yo la otra vez quedé quinta y no me sentía tan mal como ahora que quedé cuatro de mañana. Claro, claro. Es que ya quiero ir a disfrutar un poco con mi hija, porque ya tiene diez años, imagínate, ya mismo cuando para dos olimpias además ya tiene, ya está casado, ya tengo nietos y nunca lo disfruté, así que voy a intentar disfrutar los mágicos.